Oigan, ¿y no es lo mismo huele a traste que a atrás tener guaruras porque eres millonario? ¿Y no es lo mismo emeterio sacarías a turmino en guajardo que ganarlo, gastarlo y lo que sobre, guardarlo? Entre el sorteo magno del 24 de diciembre, 156 millones en premios hacen una feliz navidad. Lotería Nacional es de buena suerte. Si quieres hacerte rico, vale la pena el albur. ¡Gracias!